Estas imágenes pertenecen a uno de mis viajes por Chile. Hace ya dos años que me fui a intercambio, y uno de los motivos principales para viajar era poder conocer la naturaleza en su estado más primitivo. Ni yo de aquel entonces creía que para hacer esto posible hacía falta viajar al menos a 14.000 kilómetros de distancia. Ahora me he dado cuenta de que para conocer lugares fascinantes tan solo hay que mirar bien lo que tienes cerca. que nos quedaron a 17.000 kilómetros de distancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!